hola hola buenas bueno soy luis miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día día hoy os traigo un unboxing review de un recortador de pelo de precisión de la marca silvercrest nos vemos después de la presentación del producto bueno ya hemos visto la presentación del producto vamos a empezar con el unboxing me he atrevido a hacer un vídeo de este recortador de pelo de precisión de la marca silvercrest porque la verdad que relación calidad precio merece la pena yo he comprado dos llevo uno utilizando lo llevo más de un mes y la verdad que me ha convencido y éste lo compré para una segunda vivienda y antes de utilizarlo pues me he atrevido a hacer el vídeo también quiero dejar constancia que a mí el supermercado lidia no me paga nada pero sí es verdad que una vez más los productos de esta marca relación calidad-precio son son formidables vamos a empezar con el unboxing vemos aquí una marca silvercrest recortador de pelo de precisión vemos una foto del producto con los accesarios con los accesorios aquí nos está comentando para recortes de pelo de nariz de cejas de barba del oído viene con resistencia al agua ip x4 funciona con una pila doble a y un tema importante y viene con una garantía de tres años por aquí vemos una fotografía de los accesorios y aquí también nos comenta la resistencia a chorro de agua ip x4 aquí vemos también que nos traen más más característica del producto en multilinguaje aquí también nos vemos todos los accesorios que nos trae con el recortador aquí abajo nada por aquí arriba igual una fotografía y vamos a abrirlo a ver cómo cómo viene lo primero que vemos es un un manual multilinguaje vemos que es el modelo smt 3 a 1 que viene en español italiano y en más y en más lenguaje vemos que una bolsita con un accesorio nos trae lo que es el cabezal para recortar lo que es la barba aquí vemos que nos trae lo que es el cabezal para recortar lo que es la ceja lo podemos hacer con dos medidas a tres milímetros y está más ancha a seis milímetros vemos que nos incluye también lo que es la pila funciona con una pila doble a vemos aquí que no que nos trae lo que es la base para para poner lo que es el recortador y todos los accesorios que traen antes he comentado lo del recortador de lo que es la ceja para 6 y 3 milímetros es este que trae que trae por aquí ahora mismo aquí sería para 3 milímetros y si lo cambiamos por aquí sería para 6 milímetros nos trae también una brochita para su limpieza y aquí ya tenemos lo que es el recortador bueno antes de continuar con la review os voy a robar 20 segundos 20 segundos para pedir una suscripción una suscripción para un canal pequeño como el mío ayuda bastante suscríbete que es gratis cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo muchas gracias por suscribirte y continuamos bueno está construido en plástico la verdad que la calidad de los plásticos no no es muy buena es un plástico plástico normal vemos aquí que la firma silvercrest tiene un tamaño de 12 con 46 y un diámetro de 2,64 centímetros tiene un peso sin la pila de tan solo 56 gramos vamos a ponerle lo que es la pila para poner la pila le montamos por aquí vemos lo que es la la pila volvemos a cerrar vemos el que nos trae un capuchón solo tiene una intensidad ahora mismo con este cabezal nos serviría para el recorte de la nariz y la oreja si le ponemos este cabezal quitamos este introducimos ahora teníamos para el recorte de lo que es la barba le damos lo quitamos lo quitamos ahora vamos a poner para lo que es la el cabezal para recortar lo que son la la ceja introducimos ahora como hemos comentado por este parte más pequeña 3 milímetros y por esta parte 6 milímetros introducimos y ya lo tenemos ya lo tenemos aquí bueno ya hemos visto la teoría vamos a ver cómo funciona vamos a pasar cómo funciona pero tranquilo que no me voy a poner a recortar los los palitos de la nariz vamos a hacerlo aquí en la mano vamos a hacer una prueba para que veáis vemos aquí el vello que hay bueno vamos a recortar lo que es el vello este de esta parte de la mano vamos a utilizar el recortado de ceja ya que lo tenemos ya lo que lo tenemos aquí vamos a probar ahora el recortado de las patillas vamos a probar ahora el recortado de las patillas aquí aquí tenemos el ovellito de las patillas vamos a probar lo que veo lo que tenemos aquí otro recortado de la founded millennia tiene que dando de las patillas del a KRS vamos a probar los correos vamos a probar vamos a probar los héroes vamos a probar jamás hay que tyingos probamos el cabezal, vamos a probar con este la verdad que lo deja lo rasura bastante bien pues ya hemos visto cómo funciona y pasamos a las conclusiones finales bueno ya hemos visto cómo funciona este producto, este producto de aseo personal un producto muy económico, un producto que la verdad que recomiendo actualmente en la web de líder comprando online tiene un precio de 6,99 euros a mí me costó en la tienda un poco más para tú si vemos aquí el precio a mí me costó 3,99 euros es un producto que poco más puedo comentar, un producto práctico, un producto que nos sirve tanto para la nariz, para el oído, para la ceja, para recortar nuestra barba, yo lo utilizo sobre todo para el recorte de las patillas producto de fácil limpieza, con certificación al agua IPX4 y por 4 euros pocos más podemos pedirle esto es lo que os puedo contar de este recortado de pelo de precisión de la marca CiberCast espero que os guste este vídeo, darle un fuerte like, suscribiros al canal, contra más suscriptores se hay, más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra